Hola, hola, bienvenidos a un video más. En esta ocasión estamos cambiando las bujillas en una Nissan Murano 2006. Quieren enseñarles que para quitar esto no necesita desconectar todas las mangueras de allá de las que llegan al Chobari. Nomás se desconecta esta, esta y dos de corriente, uno que está acá, este que está acá y este. Y luego esto ya se mueve para acá y se quitan los tornillos estos que están acá. Esto de acá y ya esto nomás se mueve para acá y ya queda, ya puede trabajar uno en las bujillas. Y ahorita estamos cambiando estas, miren cómo están. Vamos a poner la otra. Estamos poniendo la otra bujilla. Vamos a poner la otra. Ganadito. Apretamos. Pero qué Bardock está yadinato está. ¿Quieren miedo? Vean ahí estaba bien probada. Esa es la pérdida la verdad. ahi esta, estaban bien, los agarramos, ahora ponemos el cuello otra vez, lo sacamos con todo y el cuello ahora ya quitamos los tornillos ahora sacamos el otro, miren como están apretadas, apenas le doy vuelta y ya salen, miren, también los hojas también hay un poco de agua, aquí y ya Estamos calibrando aquí las bujillas Tienen que estar a 40 Porque vienen pasadas Se pasa de 40 Ahí como estaban las otras Le pegamos a 40 Porque no vienen calibradas Ahí va a quedar A 40 Ahí está Ponemos la de guante de bujilla Vamos a apretar Y hasta la otra Ahora ponemos el collar otra vez Acá vamos al otro Vienen bien floja Miren nada de fuerza Me voy a dejar te patra Chau Miren nada de suerte Miren nada de suerte Abenas de de suerte Aquí está la otra Estamos poniendo ya la última Vamos a poner el cuello otra vez Vamos a tornillar el tornito aquí Vamos a tornillarlo No están ya puestas El empaque todavía está bueno Vamos a limpiarlo para poner el íntegro otra vez para atrás Vamos a poner el íntegro Vamos a meterlo otra vez Vamos a colocar las mangueras primero Se conecta ya de primero aquí Las mangueras de aire Así se ve Y luego la otra Esa manguera es esta Vamos a ir acá Ahí va Vean dos Las que se conectan nomás Esta Y la otra Está aquí atrás Ahí están ya puestas Las abranjaderas Vamos a ver la otra Mira que ya está puesto Ahí está Ahí está Este lo desconectamos de acá Este lo desconectamos de acá En mangueras no desconectamos ni una Porque no ocupa No necesito Y acá esta no No las desconecté No me quitan los tornillos que están atrás Y acá Y se mueve todo el íntegro con todo Y la manguera está para afuera No hay ni idea de desconectarlos Que veo que otros los han desconectado Desconectan las mangueras estas Y aquí corre agua En él Ahora vamos a tornear aquí otra vez Ya estaba aquí Y aquí Esta terquita va de acá Este tornillo va a ir acá Y este va a ir acá Y este va acá en este Ahora lo apretamos con la mano Y Después vamos a conectar este Aca Esta manguerita Esta Esta va acá en este Y Y Este va acá en este y este le va a tener acá y este le va a tener acá ahí está puesto ya todo en su lugar de aquí no se desconectó nada, nomás este, este y de acá las dos mangueras que estaban allá atrás ya las conecté y estas dos chiquitillas son las que estaban, las que desconectan así va ahí está, denle un like y el video